La tarde está caendo y el romance empieza a sentirse en el aire, en el ambiente, el buqui, más romántico que nunca. Claro que sí, claro que sí. Saludos muy especiales para todo el mundo internacional que los ve, que los escucha y que se sientan satisfechos con la música de Don Marcos Antonio Solís en la talentosa voz del buqui tocoeño también. Y saben una cosa, esta canción va dedicada para alguien muy, 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 muy bonito. Bueno, voy a mencionar el lugar, a Maryland, Estados Unidos. Así de que, ¿cómo fui a enamorarme de ti? Así de que, no se vaya a caer. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno. ¿Cómo fue que te encontré? Supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Así de que, no se vaya a caer. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Así de que, no se vaya a caer. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Así de que, no se vaya a caer. ¿Cómo fui a ser feliz en ese amor? Que mata, que se da la esperanza. ¡Qué parte, que muere que en el fondo de mi alma, mi vida encuentra solo vacío y dolor! Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en ese amor, que mata, que erra entre la angustia Que parte, que muerde, en el fondo de mi alma, mi vida encuentra, solo vacío y dolor ¡Ya me voy! Saludos mundo internacional, denle like al gordito y al buquito cogeño, así de que no lo sueltes de la mano Cómo fui a enamorarme de ti, si está loca nuestra pasión Cómo fui a caer en ese amor, que mata, que queda la esperanza Que parte, que muerde, en el fondo de mi alma, mi vida encuentra, solo vacío y dolor Así de que salud para ustedes, yo quiero que nadie, que nadie, que nadie, que nadie Pues se quede mañana porque vamos a tener otro en vivo mañana, muy bonito Y ahí vamos a estar encendidos en el en vivo de mañana, ok Y vamos a tener mucha música también mañana, así de que el que se quede Se la va a perder con el buquito cogeño y el gordito 504 Oh, 405 también, así de que muy bien ¡Chao! Gracias Buki, ahí nos ha demostrado que hay capacidad interpretativa y también en la parte de improvisación Así es que eso hace completo a nuestros artistas Que cuando un tema lo olvidan, pues también recuperan con otra versión Ese es el Buki, saludos mi hermano Saludos a todos, saludos del grupo, hola, que anda por aquí Saludos a todos, saludos, 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 saludos,